3 Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo están amigos y amigas hoy desde Escuela Cristal para Todos acá con el amigo Miguel Valls, mago Cristal Hola, Ana, cómo estás, cómo va todo, qué tal estos días? Agradecidísimo de que te hayas hecho un tiempo para conversar te quería hacer algunas preguntas la verdad que tenía ganas de compartir con ustedes porque venimos de compartir un retiro maravilloso, un encuentro maravilloso en donde Miguel realmente fue mágico si hay una palabra para escribir la magia fue este retiro y entonces quería compartir por ahí por la gente que no estuvo o algunos que estuvieron que tengan ganas de recordar algunas cosas tenía ganas de hacerte algunas preguntas, compartirte algunas cosas y hoy como estás acá con un ratito libre, ¿sí? bueno, Miguel, en este retiro que realmente fue mágico y la frecuencia fue altísima vi que toda la gente estuvo integrando todo lo que enseñaste yo quería hacerte algunas preguntas noté que hay algunas cosas como algunos cambios algunas cosas distintas que enseñaste esta vez entonces quería partir por la primera pregunta ¿qué es Escuela Cristal hoy, Miguel? bueno, Escuela Cristal es una escuela iniciática de saberes integrados es decir, todos los saberes que la gente que está en Escuela Cristal ha desarrollado a lo largo de su vida y sirven de algo a la humanidad son admitidos dentro de la Escuela Cristal no es una escuela iniciática dogmática donde se repite una misma enseñanza a todos porque sí, sino que es una escuela donde cada uno de los formadores que hay encontró su propia enseñanza a través de todas las que fue capaz de integrar entonces, es esto, es una plataforma iniciática de saberes integrados muy joven en tiempo, pero que está dando muy buenos resultados en lo concreto muy joven en tiempo lo que noté en este retiro un montón de cosas nuevas que también quería preguntarte si tienen que ver con estos cambios, ¿no? es simbología nueva, universo cristal de creación nuevo cartas de arquetipos y simbologías nuevas calendario nuevo, cinco ruedas de integración para la evolución de la conciencia que la verdad que las estuvimos estuvimos practicando en la primera y es de una practicidad y de una aplicación increíble esto debe tener que ver con la frecuencia cristal que después por ahí te pregunto ¿todo esto nuevo tiene que ver con cambios? todo esto nuevo tiene que ver con cambios de hecho, ahora es cuando realmente hemos nacido como escuela cristal porque hasta antes lo único que estábamos compartiendo era una evolución de un saber andino o una evolución de diferentes saberes iniciáticos una evolución vista a mi manera yo comprendí los códigos andinos los procesé y los transmití a todos de la manera más sencilla que pude y todo ese saber y esos códigos llegó un momento que se quedaron obsoletos en mi vida que dije bueno hay algo más no me puedo quedar con un mito construido por otro que encima es un mito que viene del pasado porque todo lo que yo aprendí tanto de la cosmovisión andina como de otras cosmovisiones o personas continúa siendo algo que en el pasado funcionó pero yo siempre he querido crear lo que hay más allá de ese pasado entonces unificando todo lo que aprendí de diferentes corrientes todo empezó con el mapa cristal el mapa cristal fue una integración de todo lo que yo aprendí de hecho está integrado todo los códigos andinos todos los mapas que logré desarrollar todas las lógicas todos los mundos energéticos psíquico emocional físico o sea todo dentro de ese todo yo lo dividí ese mapa en cinco ruedas concretas de manifestación de la conciencia de la capacidad y de la divinidad que estas ruedas a la vez cada una tenía varios mapas iniciáticos integrados uno es la rueda de los cuatro elementos que nos sirve para conectar con los elementos saber que elemento de nosotros está hablando o actuando en cada momento y también remodificarnos a nosotros mismos a través de la conexión con estos elementos y empezar a hacer la magia con la integración de estos cuatro elementos luego viene la rueda de existencia donde ya aprendemos en lo cotidiano a dar las a dar respuesta a las cositas que nos van sucediendo y ahí este es el que les enseña que este te permite la magia de lo cotidiano experimentarla puesto que es la rueda que está diseñada para contemplar los aspectos que te encierran a la realidad que estás viviendo y saber dar respuesta a ellos luego de ahí pasamos a la rueda energética donde activamos nuestras capacidades energéticas entendemos que son los campos áuricos entendemos que son los chakras entendemos que es la energía densa que es la energía sutil entendemos como transformar energía como percibir energía aprendemos a ver la propia energía todo lo que es el proceso energético de ahí pasamos a la rueda de tiempo en la rueda de tiempo entendemos que es el pasado que es nuestro código genético y como podemos modificarlo entendemos que es el presente que es la dualidad que hay en nuestro presente y aprendemos a reconocerla y equilibrarla aprendemos que es el futuro que son los ideales y como construir nuestros propios ideales y de alguna manera comprendemos que es todo lo que es el tiempo luego viene la quinta rueda que es la rueda de capacidad donde empezaremos a integrar capacidades la energía masculina la energía femenina el poder de atracción la estrategia la entrada al mundo cuántico diferentes capacidades que requerimos para que se pueda manifestar lo divino en nosotros que esas actividades esas capacidades vienen acompañadas de una iniciación que es la primera iniciación al haber aprendido las cinco ruedas por separado puedes comprender el mapa cristal y ya puedes trabajarlo unificadamente que es mucho más fácil pero si lo tratases de aprender de uno pues te perdería de hecho este mapa de existencia lo que yo noté no voy a decir que es una información sencilla porque realmente todo este conocimiento que nos compartiste que también la verdad que te agradezco porque lo que tiene es que cuando compartís compartís al 100% la gente preguntaba yo entiendo que todos salimos pudiendo tener una aplicación concreta acá en 3D en ese mapa que para nosotros ya es muchísimo quiere decir que hay cuatro más exacto y no es que sea un mapa es una rueda que tiene tres mapas es una rueda no hablaba de esta específica que viste exacto esta rueda está compuesta por tres mapas es decir no es ninguno de esos tres mapas pero originariamente esta rueda integra lo que es mi comprensión del mapa PIRS del mapa de emergencia y el mapa de relación que yo mismo construí y al integrar estos tres se da la rueda de existencia yo no digo mapas porque como lo vi es un mapa es un mapa claro es como una guía que te va viendo o sea el propósito a donde estoy atrapado como cambiar el otro cuadrante o sea claro es un mapa pero si lo despliegas y conoces otros mapas iniciáticos puedes ver ahí dentro de tres mapas ok ok entonces no es ninguno de los tres pero es la evolución de todos ellos que yo pude concretar ok me gustaría también a ver si nos puedes contar algo seguramente esto es para otro video pero me intereso muchísimo lo del calendario es un nuevo tiempo exactamente fuera totalmente de lo común es una creación nueva claro lo que nosotros queríamos es salir de Cronos Cronos es un programa que se repite por sí mismo donde todos los humanos están dentro como ya hemos hablado estos días todos forman parte de un proceso evolutivo del tiempo cuando tú sales afuera de ese proceso evolutivo del tiempo lo que te sucede es paralelo a lo que le sucede a la especie humana porque estás creando o construyendo un punto de luz diferente respecto al tiempo que está circulando y eso genera otro proceso en el tiempo diferente al que está viviendo la humanidad como humanidad entonces sí nosotros tenemos nuestro propio tiempo tenemos nuestro propio calendario tenemos nuestros propios arquetipos tenemos los propios ciclos que usar en el calendario tenemos nuestros propios sistemas oraculares dentro de ese calendario tenemos nuestros propios sistemas rituales dentro de ese calendario y ese calendario cuando uno lo comprende lo puede usar de manera mágica integrado al mapa cristal o también sin integrar pero en realidad va integrado uno dentro del otro es una unidad los arquetipos y los ciclos que yo tengo en el calendario los ordeno en el mapa cristal también junto con Pablo Telías estamos inventando desarrollando otra visión astrológica respecto a a calendario 1133 bueno en sí ya tenemos desarrollada todo lo que es una nueva sistema un nuevo sistema astrológico que se puede usar desde cualquier calendario y tenemos uno concreto que es específicamente para calendario 1133 el cual ya lo estuvimos compartiendo en caja de Pandora entonces este sistema nos permite entender la naturaleza de los astros que queremos usar y usarlo dentro de los ciclos de nuestro tiempo nuestro calendario para que se manifiesta en nuestra realidad entonces si se puede decir lo que somos somos una plataforma del futuro o sea nada de lo que nosotros hacemos es lo que ya hicieron entiéndese sino que de lo que ya hicieron los otros de lo que ya hicieron los chamanes los iniciados los astrólogos toda esta gente nosotros construimos algo nuevo construimos una simbología literalmente nueva construimos construimos un calendario literalmente nuevo construimos unos procesos rituales literalmente nuevos unas iniciaciones literalmente nuevas y unas lógicas literalmente nuevas que no son ninguna de las anteriores pero que a la vez están hechas de todas las anteriores todas las anteriores dieron la esencia que esto nuevo se crease entonces desde ese punto eso es lo que yo quiero transmitir o quiero compartir con el mundo que es de todo lo que yo aprendí lo que concretamente más me sirvió y todo esto es una nueva enseñanza que hasta hoy no ha existido que a la vez contempla todas las enseñanzas anteriores que han habido y es profunda pero a la vez es simple a la hora de usarlo como ya sabes mueve mucha energía usar este tipo de frecuencia lo que te quería preguntar el otro día vi en el retiro como toda la gente que estaba haciendo los procesos de repente integraba la información realmente me sorprendió la rapidez porque por ahí ahora lo van a escuchar y después lo van a volver a escuchar y van a decir guau cuánta cosa sin embargo lo que explicaba la gente lo integraba enseguida siendo que se aceleró el proceso de integración de la información o de hecho muchos de nosotros ya estamos viviendo en esta nueva plataforma y creando exacto la frecuencia cristal una de las cosas que tiene es que su velocidad de vibración es muy rápida eso hace que la información que recibes dentro de esta frecuencia se manifieste muy rápido o se integra muy rápido en ti es como que todo empieza a ser muy rápido lo que otros tardarán en aprender años tú con esta frecuencia cristal tardarás días semanas lo procesará tu cuerpo tu célula tu emoción tu cerebro mucho más rápido que sin esta frecuencia también lo que veo al estar compartiendo siempre con vos es todo lo que estás creando todo el tiempo de hecho vienen documentales no sé si se pueden contar pero muchas cosas nuevas cada vez más grandes y cada vez más importantes bueno el hogar cristal todas las cosas que vos venías diciendo y todas las vas cumpliendo y aparte realmente todo es como mágico en el sentido del hogar es hermoso es precioso documentar siempre con los mejores profesionales o sea y nosotros también podemos todo el mundo puede todo el mundo puede entonces simplemente es vivir en la magia para vivir en la magia tienes muchas frecuencias que acceden a la magia la frecuencia cristal es una de ellas la frecuencia cristal es una energía divina que está en el cosmos que esta energía divina se logra concretar en algunos seres humanos los seres humanos que despiertan un código genético que se llama carbono 616 tienen acceso directo a esta frecuencia cuando este carbono 616 lo que le permite al ser humano es ordenar su propio carbono que implica ordenar sus emociones su pensamiento su realidad y a medida que eso lo vas haciendo se va despertando lo que es tu fuego interior lo que es tu kundalini que te da más acceso a esta frecuencia este fuego interior va literalmente disolviendo quemando todos los miedos que están en tu agua es como que el fuego quema el agua la diluye no hay ningún tipo de temor ningún tipo de duda de que tu resultado se dará ningún tipo de ansiedad de que se dé únicamente sabes que está tu fuego interior lo tienes despierto entonces nada puede detenerte nunca si ese fuego interior está acompañado con esta frecuencia cristal también se llama frecuencia crística y es una frecuencia del cosmos que se concreta en cualquier persona que empieza a despertar ese código genérico tú lo concretas en algunos aspectos yo lo concreto en otros otro lo concreto en otros aún no ha habido ningún ser humano desde Cristo que haya logrado concretar la frecuencia cristal a un 100% yo he intentado y todavía no he podido concretarla a 100% sí que he concretado muchas cosas todo lo que estamos hablando lo concreté con esta frecuencia pero concretar la frecuencia cristal en un cuerpo físico es muy 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 complicado no es fácil pero sí que a medida que uno va ordenando su carbón y va encendiendo su luz cada vez va teniendo más acceso o más momentos en los que se logró concretar o sea que todas estas creaciones que son un montón y que encima sé que hay muchas más que están viniendo son para esto son para esto son el nuevo tiempo son el nuevo tiempo el nuevo tiempo que despierta en cada uno de nosotros la especie humana está harta del cronos es como que cronos que estamos el tiempo evolutivo en el que estamos está en apocalipsis está llegando a un final o sea ese tiempo no quiere continuar siendo ejecutado la especie humana pide una evolución la especie humana a nivel tecnológico pide nueva tecnología a nivel de salud pide nuevas técnicas de sanación a nivel de conciencia pide nuevas enseñanzas a nivel de pareja pide nuevas relaciones a nivel de de todo está la especie humana como especie en su totalidad pidiendo un cambio de tiempo entonces de hecho todo lo que están atascados en el viejo tiempo los viejos paradigmas cada vez se ve más asfixiada esta gente a nivel laboral económico personal es como que le asfixia porque ese tiempo llega a su fin entonces ahí no significa que el tiempo llegue a su fin que haya un apocalipsis en el que todos morimos y nada de eso sino que es hora de crear construir un nuevo tiempo una nueva manera de ver el tiempo un nuevo nivel de conciencia una nueva educación una nueva tecnología nuevas relaciones entre las parejas entre las personas una nueva relación con la tierra una nueva relación con uno mismo todo eso requiere de un proceso pero lo primero que hacía falta para que ese proceso se diera es un nuevo calendario porque ese nuevo calendario marca un sí o sí un nuevo tiempo que tú quieras empezar un nuevo tiempo es algo subjetivo si continúa con el calendario de siempre pero si en el calendario concreto que el calendario no es que sea el tiempo sino que es el esqueleto que tiene el tiempo si el propio esqueleto lo logró cambiar entonces ahí queda activado que sí que evidentemente empieza un nuevo tiempo para eso el calendario 1133 exacto y el calendario 1133 funciona de momento a nivel mágico no funciona a nivel concreto me refiero quizá de aquí 200 años todo el mundo lo use como una medida de tiempo universal dentro de este planeta pero de momento es algo similar a lo que es en el cristianismo los calendarios litúrgicos los cristianos usan por una parte los calendarios normales del propio gregoriano colectivo pero por otra tienen calendarios mágicos donde hacen sus liturgias para todos sus rituales hacerlo desde su propio tiempo y no desde lo colectivo por lo tanto que lo colectivo no les afecte a sus intenciones entonces nosotros al tener un tiempo mágico un calendario mágico en el que basarnos funcionamos así que es lo que pasa en el tiempo colectivo en el cronos programado no nos afecta porque tenemos nuestro calendario independiente a cronos claro esto de momento es únicamente a nivel mágico aunque la idea es que se logre establecer algún día a un nivel para todos a un nivel universal pero de momento es una especie de calendario litúrgico evolucionado y adaptado a estas épocas y vos que sos un visionario y venís del futuro ¿cómo lo ves? bueno veo que como todo lo nuevo cuando lo creas ya está es solo cuestión de tiempo o sea pusimos un nuevo calendario en el colectivo lo han visto más de cuatro mil personas ese calendario ya está es solo cuestión de tiempo que crezca no se puede olvidar no se puede borrar de la mente un tiempo nuevo que nació porque es un nuevo nivel de conciencia de una conciencia de algo que hasta ahora no había sido visto entonces aunque yo muriera mañana no pasa nada el video el concepto queda en el youtube y crece a través de la conciencia humana en diferentes personas ¿entiendas? Miguel muchas gracias mucha información como siempre en tus videos gracias y bueno siempre sabes que me gusta si compartís algún proceso en este caso de repente para que cualquiera de nosotros que miremos el video quizás sea la primera vez que vea alguien un video tuyo o quizás sea alguien que está viendo y que te sigue como tanta gente y cada vez que haces un video aprende un montón y ya pueden aplicar ¿algún proceso aplicable para integrar quizás la frecuencia cristal o para poder empezar a integrar en nosotros toda esta información que nos estás regalando? como ya sabemos nosotros trabajamos mucho con el ritual porque es como se programa la parte inconsciente a la vez que la célula el inconsciente funciona de manera representativa y no lógica entonces el ritual es una buena manera esto por un lado por otro lado si lo que queremos es activar el código genético que nos da el acceso a la frecuencia todo lo que trabajan los códigos genéticos o la programación de los mismos es el agua es por eso que los cristianos te bendicen en el agua y te bautizan con el agua entonces yo puedo agarrar un cristal literalmente un cuarto que representa la frecuencia cristal acompañarme de una campana para darle fuerza por ejemplo hola cristal despierta 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 bienvenido a mi universo tú representas la frecuencia cristal tú representas la frecuencia más pura que hay ahora en la evolución humana desde este momento esta frecuencia la activo en mi código genético a través de ponerla en esta agua lo pongo en el vasito de agua o en la botella si lo quiero beber todo el día y voy bebiendo este agua cuando se me acaba mi agua voy poniendo más agua sin sacar la piedra y voy va a estar los siete va a estar siete días o once días o hasta incluso trece días trece sería lo más correcto por cuestiones numerológicas que nos acompañan bebiendo de este agua y cada vez que bebo estoy incluyendo el código genético cristal cuando ya pasan los trece días agarro la piedra del vaso me voy a la tierra y la entierro la tierra representa nuestro pasado o nuestra parte física es como que ya lo logré incluir en mi célula ya está en mi pasado por lo tanto yo ya formo parte de esta frecuencia cristal recuerden todos cristal no es una propiedad no es una persona no es un linaje es una frecuencia que es del mundo y que cualquiera que tenga un corazón puro lo puede concretar en él así que bueno podemos concretar todos y es la época en la que cristal se instala en todos de hecho hasta en la biblia decía que Cristo volvería en cada uno de nosotros y eso si lo lees desde el hemisferio racional dice hay un código genético o una evolución humana que despierta en sí misma si no no puede volver en todos nosotros sino que es un siguiente estado evolutivo donde se activa un código genético que te da permiso o capacidad de capacidades psíquicas o te permite también conectar con tu naturaleza divina y este código pues está despertando en la gente y yo soy uno de ellos pero muchos más entonces es solo una cuestión de tiempo que el futuro llega al presente y yo lo que estoy haciendo es poner ese futuro ya pero va a llegar va a llegar va a llegar o sea es nuestro tiempo y eso es así entonces cada vez hay más así que bueno ya lo saben toda la información que dio en este video la verdad que siempre te agradezco me gustaría encontrar una palabra para agradecerte todo lo que compartís yo sé todo lo que compartís sé que estás creando todo el tiempo para compartir con nosotros toda esta nueva frecuencia Miguel nos regaló también un ritual poderosísimo para integrar esta frecuencia en nosotros así que no hay excusa escuchamos el video hacemos el ritual empezamos a integrar esta frecuencia y ya está y empezamos a crear y empezamos a crear y empezamos a crear así que Miguel muchas gracias muchas gracias yo a ti también mucho gracias por haber venido a la Argentina gracias a ti y gracias a todos nos seguimos viendo porque seguramente por ahí lo engancho a Miguel y podemos hacer otro video más así que bueno estamos compartiendo desde acá desde Cuela Cristal hoy en Argentina pero desde todo el mundo desde todo el universo desde todo el universo para crear aquí hoy y ahora la frecuencia cristal correcto les mando un beso gracias por compartir con nosotros gracias por todos los mensajes gracias de nuevo Miguel gracias gracias Ceci un beso para todos un beso un abrazo gracias